Estás escuchando a Cristo en el Centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el pastor James Neuendorf. Nuestra lectura para hoy viene del libro de Proverbios, capítulo 9. Dice así, La sabiduría ha edificado su casa. La ha afirmado con siete columnas labradas. Ha sacrificado los animales para el banquete. Ha mezclado el vino y preparado la mesa. Ahora llama desde lo alto de la ciudad, luego de haber enviado a sus criadas. Invita a los ingenuos y a acercarse. Les dice a los faltos de cordura, Vengan y coman de mi pan. Vivan del vino que he mezclado. Dejan de tonterías y vivan. Siga en el camino de la inteligencia. Corrige al blasfemo y recibirás afrentas. Reprende al impío y te ganarás insultos. No reprendas al blasfemo y no te aborrecerá. Corrige al sabio y te amará. Dale al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento de lo santo es inteligencia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Es Dios tacaño? Pues no. Nuestro Dios es un Dios abundante. No es tacaño. No es cheap. Nos invita a un gran banquete. Sin embargo, a menudo parece que lo tratamos a él y a su palabra como si fuera así. Quizás esto es porque nosotros somos tacaños. Nosotros queremos saber lo mínimo que se requiere para ser salvos. Realmente no queremos vivir en la salvación. Solo queremos ir al cielo. Sin importarnos cómo es vivir ahí. ¿Qué es lo mínimo? Si Dios da sus dones a través de la palabra, ¿cuáles son las partes más breves de la Biblia que necesito leer? ¿Cuál es lo mínimo que necesito que Él esté en mi vida? Si Él me da un don, ¿realmente necesito todos los demás dones que Él parece querer que tenga? ¿Por qué Dios sigue molestándome? ¿Qué quiere ahora? ¿Qué necesita de mí ahora? ¿Ves lo absurdo que es? Es que de vez en cuando tratamos la noticia de Cristo crucificado por nosotros en la cruz como si fuera algo que ya sabemos, incluso como una vieja noticia. ¿Actuamos como si Dios estuviera malgastando nuestro tiempo al traerlo de nuevo a la mente? No aprendimos de niños, pero ahora tenemos cosas más importantes que considerar, cosas más emocionantes. Tenemos problemas de adultos de los que debemos preocuparnos. Tenemos cosas tontas y frívolas en las que centrarnos en Dios. Así que, por favor, deja de invitarnos a esta fiesta tuya. ¿Qué tonto es tratar así los dones de Dios? Dios no trata sus regalos de esta manera. Cada uno, cada página de su palabra, sus dones del bautismo, de la cena, del perdón, del matrimonio, de la nueva vida, de la cruz. Él los extiende ante nosotros como un gran banquete al que nunca podremos llegar al final. Incluso uno solo de estos grandes misterios es suficiente para mantener aprendiendo y creciendo para siempre. Sin embargo, Dios da tan abundantemente que nos ha dado todo esto y más. La sabiduría extiende un banquete, dice el escritor de Proverbios, y lo da todo gratis. Es tan generoso que no podemos imaginarlo. Y quiere que comamos y nos haciemos una y otra vez para siempre. Pero como somos tontos, rechazamos su invitación. No gracias, ya comí. Pues sí, quizás eres tacaño, pero Dios no lo es. Él no quiere que pases de la cruz de Cristo, ni que pases del bautismo, ni de ninguno de sus dones. Dios, no lees estas palabras y luego las conoces. Estas son las palabras que te conocen a ti, en las que debes pasar toda tu vida meditando y aprendiendo. Dios no se contenta con darte los pequeños regalos que tanto aprecias, que tienes un día y tiras al día siguiente. Tu Padre del Cielo quiere para ti algo más que juguetes de plástico. Tú estás llamado a una fiesta abundante. Y aquí, Él te da sus regalos que son eternos. Aquí Dios te da regalos que son más grandes de toda tu vida. Que a medida que crezcas, el regalo toma más y más sentido. Pues Él te invita a una fiesta. Y es una fiesta abundante. Ven a la fiesta. En el nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido una presentación de la Misión Luterana de Puerto Rico. A Ministry of the Lutheran Church, Missouri Synod. Para conocer más, visítanos en www.cristoenelcentro.com Amén. Amén. Gracias por ver el video